El vuelo 576, 576 de Aeroméxico, procedente de Cancún, aterrizó en el Distrito Federal a la 1.40 de la tarde y según se ha difundido, y esto está ya confirmado por las autoridades, tres sujetos tomaron este avión, tres sujetos lo habrían retenido, han amenazado a la tripulación de este Boeing 737. Así es, Paola. Y sabemos que son 104 los pasajeros de este avión, 104 los pasajeros, entre ellos un menor de edad, se encuentran en estos momentos en la pista 23 izquierda del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se ha difundido que amenazan a la tripulación y han planteado que quieren hablar directamente con el presidente Felipe Calderón, plantearle a él sus demandas y que si no es así, pues mantendrán retenidos a los 104 pasajeros de este avión.